Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal William Padrón F&P Consejos Médicos para Todos. El tema que nos ocupa en el día de hoy es la fiebre del heno, también conocida como rhenitis alérgica o como se le pronuncia en inglés, allergen rhenitis. Una de las razones principales que me llevaron a escoger este tópico para el programa del día de hoy es la frecuencia con la cual encuentro a niños con síntomas obvios de esta dolencia, incluyendo congestión nasal, tos y círculos oscuros debajo de los ojos, sin que los padres tengan la menor idea de lo que está ocurriendo. Es sorprendente la frecuencia con que los padres y madres no son informados acerca de esta dolencia y por años achacan los síntomas a la gripe común y a la falta de horas de sueño durante la noche. Es importante destacar que esta dolencia no es específica de la población pediátrica y en muchas ocasiones continúa afectando a la población durante sus años de adultez. Según el portal médico UpToDate, esta dolencia afecta de un 10 a un 30 por ciento de la población adulta y hasta un 40 por ciento en la población pediátrica. Comencemos pues a responder las preguntas más comunes de los padres. ¿Qué es la fiebre del heno o renitis alérgica? Si su hijo está estornudando con frecuencia y tiene secreciones nasales claras y las membranas nasales están inflamadas, es posible que su hijo o hija tenga la fiebre del heno. También conocida como renitis alérgica estacional, la fiebre del heno es una enfermedad alérgica que mayormente afecta las vías respiratorias superiores. La fiebre del heno consiste en una reacción alérgica al polen y otros alégenos que pueden ser diseminados por corrientes de aire. Las plantas que causan la fiebre del heno son los árboles, los pastos y las malezas. El polen es transportado por el viento y opuesto a lo que muchos piensan el polen de las flores es transportado por los insectos y en la mayoría de los casos no causa la fiebre del heno. Los tipos de plantas que causan la fiebre del heno varían de persona a persona y de un área a otra. La cantidad de polen en el aire puede afectar el desarrollo de los síntomas de la fiebre del heno o no. Los días calientes, secos y ventosos son más propensos a tener una gran cantidad de polen en el aire. En los días fríos, húmedos y lluviosos, la mayor parte del polen cae al suelo. Las alergias y la fiebre del heno a menudo son hereditarias. Si ambos padres sufren de alergias, el niño es también propenso a padecerlas. La probabilidad es mayor si es la madre quien tiene las alergias. El riesgo de padecer la fiebre del heno aumenta en individuos con eczema, también conocido como dermatitis atópica y aquellos que sufren de asma. A pesar de su nombre y aunque los desencadenantes de las alergias pueden ser el heno u otras plantas que producen polen, este trastorno no tiene nada que ver con tener una fiebre o con una temperatura corporal elevada. Otra pregunta muy común es ¿cuáles son los síntomas de esta dolencia? Una persona con esta afección puede tener círculos oscuros bajo ojos llorosos y rojos, o sea, conjuntivitis alérgica, la cual es común aproximadamente en el 70% de los casos. A menudo su hijo o hija puede sentir escosor en la piel y puede sentir picazón en lugares que no se puede rascar fácilmente como dentro de la nariz, en los oídos, en el cielo de la boca y la garganta. Como resultado es posible que usted haya notado que su hijo produce este sonido con frecuencia. En estos casos su hijo o hija probablemente está tratando de eliminar una molesta picazón en la garganta y eliminar las secreciones que en la misma se acumulan. Estos sonidos son muchas veces confundidos con tos seca. También su hijo o hija puede arrugar o frotar su nariz con insistencia para intentar aliviar el malestar. En muchos casos la frecuencia y la forma de rascar la nariz simula o se asemeja a un saludo militar y por lo tanto se le conoce en español como saludo alérgico. En algunos casos crónicos se puede formar una línea o arruga permanentemente en el puente de la nariz producto del mismo. Estos son la mayoría de los síntomas que se presentan durante el periodo agudo de la enfermedad. Los síntomas que se pueden desarrollar posteriormente convirtiéndose en crónicos incluyen congestión nasal, tos, oídos tapados y una disminución en el sentido del olfato, dolor de garganta, goteo nasal y estornudos frecuentes. Muchos pacientes crónicos tienden a respirar con frecuencia por la boca produciendo ronquidos durante la noche. También es común la fatiga, la irritabilidad y el dolor de cabeza. Hagamos un paréntesis para hablar de los brillos alérgicos conocidos en inglés como allergy chiners, los cuales son los círculos oscuros debajo de los ojos que mencionábamos anteriormente. Estos círculos oscuros en muchas ocasiones se presentan con tonalidades de azul, gris y morado. Los brillos alérgicos son el resultado de la acumulación de sangre venosa debido a la inflamación del tejido de la mucosa nasal. La presencia de los brillos alérgicos es uno de los signos más obvios que apuntan a un posible diagnóstico de rinitis alérgica. Para cada persona afectada por la fiebre de leno o rinitis alérgica, tiende a haber una estación del año específica en la cual dicha persona tiende a ser más afectada. Esto depende generalmente de la ubicación geográfica. En la mayoría de los casos, la fiebre de leno es más común a inicios de primavera y continúa durante el otoño. Los síntomas pueden aparecer cuando el aire contiene niveles altos de polen, de hierba, maleza y árboles, así como también de esporas de moho. La fiebre de leno es realmente la más común de todas las enfermedades alérgicas, ya que los alérgenos que ocasionan la fiebre de leno están en el aire y son muy difíciles de evitar. Sin embargo, como con otros tipos de alergia, la mejor defensa contra la fiebre de leno es que su hijo permanezca alejado de los alérgenos que activan los ataques. Por ejemplo, si es posible, su hijo debería dormir con las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido. ¿Cuál es el tratamiento para la fiebre de leno o rinitis alérgica? Cuando ocurren los síntomas, su médico puede recomendar un antihistamínico, como por ejemplo, loratadina, comúnmente conocida como claritín, o cetiricin, comúnmente conocido como cirtec, para ayudar a controlar la secreción nasal, los estornudos y la picazón. Como regla general, empiece a administrar el antihistamínico cuando empiecen a aparecer los primeros síntomas. Su médico también puede recomendar que se tome preventivamente durante la temporada o estación del año en la cual la persona sufre con más frecuencia de los síntomas alérgicos asociados con la fiebre de leno. Su médico debe personalizar y ajustar la dosis del antihistamínico e intentar diferentes medicamentos para encontrar la mejor combinación para la persona afectada. Se supone que los antihistamínicos más recientes en el mercado no ocasionen sueño durante las horas del día. Si aún así estos productos le provocan sueño, los pudiera tomar en la noche. Para casos más graves, se deben recetar rociadores nasales especiales conteniendo corticoesteroides. Dos de los más comúnmente usados son mometazón, comúnmente conocido como neisonex, y fluticasón, también conocido como flonase o flonace, como se pronuncia en español. Estos ayudan a disminuir la inflamación de los tejidos de las mucosas nasales, ayudando así a drenar con más facilidad el exceso de secreciones. Es importante no abusar de medicamentos descongestionantes que comúnmente se venden sin receta médica, ya que cuando el efecto de los mismos se termina, muchos pacientes tienden a utilizarlos con más frecuencia de la recomendada, empezando de esta manera a un círculo vicioso que puede provocar un fenómeno conocido como rinitis medicamentosa, en el cual el medicamento puede, paradójicamente, exacerbar la congestión nasal y provocar adicción al mismo. Las inyecciones contra la alergia también pueden ayudar a crear una inmunidad al alérgeno activador. La fiebre del heno o rinitis alérgica estacional es una dolencia diferente a la rinitis alérgica perenne. El tipo perenne ocurre durante todo el año, en respuesta a los alérgenos que están siempre presentes, como el ácaro de la casa, el cual es un insecto microscópico que está presente en el polvo. Los ácaros pueden ser más abundantes durante algunas estaciones y, por lo tanto, también pueden ser una causa de las alergias estacionales. Otros alérgenos que se pueden encontrar alrededor de la casa o en la casa, en el hogar, incluyen roedores, las tan odiadas cucarachas, mascotas con abundancia de pelo y hongos. Las opciones de tratamiento son las mismas para ambos patrones de síntomas, pero deben aplicarse durante todo el año en el caso de las alergias perennes. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llega la información acerca de la fiebre de leno o rinitis alérgica que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Espero les haya ayudado a entender esta dolencia que es tan común tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Espero haya usted encontrado esta información valiosa y si este es el caso, no olvide mostrar su apoyo pulsando el botón de like y suscribiéndose a nuestro canal para continuar ofreciéndoles consejos e información médica referente a una variedad de temas. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!